El circo nace con el talento humano, con la proeza del ser humano en sí. El hecho de tener animales realizando cosas que para un animal, para un oso, pues es muy fácil levantarse en dos patas porque es un acto cotidiano de los osos cuando están tratando de conseguir comida, o los elefantes. En fin, los animales, aunque tenían un valor estético muy importante dentro del asombro de ver un elefante dentro de un circo o animales amestrados, los actos que realizaban eran cosas que para un animal es sencillo hacer por la fuerza que tienen y por la habilidad normal que tienen, por instinto. En cambio, el trabajo que el humano realiza en el circo requiere de muchos años de práctica y de especialización, un entrenamiento muy específico, a veces hasta elementos nutricionales para poder llegar a un estado óptimo y presentarle al público un trabajo donde está basado en la habilidad, la proeza y la disciplina del ser humano, donde muchas veces está de por medio exponer la integridad física y entonces también estamos realizando esa parte del espectáculo circense. ¿Cómo están? Raúl Miranda de Tespacio en TV. Hola, Raúl. Quiero hacer una pregunta. Estamos regresando. También están. Sí, ahora es para que la quiera contestar, pero esta fue directamente para ti. Vamos regresando de una situación difícil que fue la pandemia. Este año se va incorporando el espectáculo, ¿no? Tanto teatro, circo, espectáculos musicales. ¿Qué tanto ha costado al circo, a Calle Hermanos? Lo que es la economía en cuestiones de patrocinadores, en cuestiones de gastos para pagar un espectáculo, pagar el lugar. ¿Qué tanto se ha ido mejorando, digamos, la situación económica o cómo le están haciendo para sacar la producción? Híjole, mira. ¿Entienden? Esa es la cuestión. Sí, sí, sí. ¿Han escuchado lo de amor al arte? Todos los que estamos aquí es amor al arte, incluyéndome, incluyendo la empresa que represento. No hemos tenido nosotros patrocinadores en 134 años. ¿Por qué no les interesa? En 134 años. Pero si yo fuera a un show francés de seis meses, me hubieran llovido los patrocinadores. Sí tiro un poquito esto, porque es importante que sepan, a lo que regreso, no apoyan lo mexicano. Es un tanto difícil. Esa es una. Número dos, la competencia desde al que existe de circos en México es abrumadora. Hay más, yo creo que ya de 700, 800 circos en México, y de los cuales yo creo que 100 son a talla de piratas. Y de esas competencias se han de salvar dos. Tenemos un ejemplo, el circo de los hermanos Vázquez, pero ya está en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la situación en México ya no les daba para. Y el circo de la Ciudad de México, si se acuerdan. Circo Hermanos Fuentes Gasca, también tiene piratería. Hay uno, nada más, que ahorita creo que está en Zacatecas. Los demás son piratas. El circo Suárez, mexicano, muy bueno. Se tuvo que ir a Brasil a talla de manos. Ha sido difícil en esta situación el buscar, pero repito, no quitar el dedo del renglón, sino escuchar algún patrocinador adelante. Somos en esa parte muy, no les interesa arriesgar en un espectáculo que está considerado en México por el pueblo mexicano infantil, nada más. Y lo voy a decir barato, porque el público mexicano se acostumbró por esta tan mala competencia que hay. Ojo, estoy hablando de los circos mexicanos que hay. Pues están acostumbrados a que tiene que ser barato, que tiene que ser para niños y ya. Y eso, perdón, y ven muchos que muchos traen circo de piratas, muchos traen un Peppa Pig pirata, muchos traen hasta Marga la Francisca pirata. O sea, en fin, nosotros número uno somos até de original y todos ellos son originales también. O sea, no estoy diciéndolo, ¿sabes qué? Vístete de Barney para atraer gente sin pagar derechos. Eso jamás lo vamos a hacer, por ética. Y porque a lo mejor tengo mala suerte y si me voy a la cárcel, ¿no? Como todos los delincuentes que lo hacen. Pero vaya, sí es un tanto, pues se puede decir triste, porque no hay, sí se ha buscado el apoyo, y no económico, ¿eh? El apoyo con el gobierno número uno de, oigan, ¿por qué no nos proporcionan espacios para que el circo de México, porque es el circo de ustedes, de nosotros, de todo México, no es nada más de los atalles, es el circo mexicano? Porque es una tristeza que en el extranjero sí seamos reconocidos. Recientemente tuve la oportunidad de ir al festival de Girona, de Girona, y me dieron un reconocimiento nada más por ser el circo de México. El principal festival de circo de Monte Carlo ya nos dio un reconocimiento. En Moscú nos han dado reconocimiento. Vale, hasta en Chile, en Estados Unidos, y aquí solamente en el, en Estados Unidos también, en el sexenio de Juan Carlos Gordo, algunos, pero pues no es mi culpa, era su sexenio, de Felipe Calderón, se nos hizo un reconocimiento. Esa fue la única vez. Y ya, pero en 134 años. Pero, digo, sí es triste, pero no por eso nos vamos a dejar de trabajar. Nosotros, ustedes son nuestros aliados. O sea, si ustedes me preguntan patrocinadores, ustedes son nuestros patrocinadores. Así lo pongo yo. Para nuestros artistas del clown, ¿cuál es su sentir para trabajar para el circo Ataide? Bueno, nosotros... Y otra pregunta, pero al final de cuentas, ¿qué es más fácil entre la gente hacerla reír o hacerla llorar? Pues yo la hago llorar por mis payasadas, entonces creo que más fácil así las lloran. Ah, en realidad, este, hemos trabajado con el circo Ataide por separado durante mucho tiempo. Él lleva como 20 años trabajando esporádicamente con el circo Ataide, yo llevo como por ahí 13, y como mi compañero Chas, como 5. Queremos recalcar que este tipo de comedia es un tipo de comedia blanca, familiar, meramente familiar, porque esto quiero recalcarlo porque no usamos el doble sentido. Sentimos que no es necesario para hacer reír a la gente utilizar el doble sentido. De repente hay un golpe en las zonas bajas, pero no lo recalcamos, ¿sabes? O sea, no es nuestro leitmotiv, o sea, nuestra esencia como payasos es el humor blanco. No el humor de Chespirito, sino el humor inteligente, rescatar las acrobacias con comedia, las acrobacias, los malabares, la música. O sea, tratamos de invertirle mucho a nuestros vestuarios. Un vestuario de cara blanca cuesta 15 mil pesos, y el que los paga es él, que es el que tiene dinero. Entonces, tratamos de rescatar la esencia del payaso, que no consideramos que es ponerle una máscara a un niño y mofarnos de él, sino nosotros, mofarnos de nosotros mismos, buscar una comedia inteligente para que el público se haga convencido de que el payaso no es lo que vemos en las fiestas infantiles, tratando de ridiculizar al niño. Nosotros buscamos nuestra propia forma de así reír, y esta es la que nos trajo aquí al circo atalle durante mucho tiempo, y ahora nos une a estos tres payasos, tratando de rescatar la imagen de cara blanca, que ya estaba un poco perdida, el trampa o vagabundo, y el augusto, que en este caso me toca a mí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene el circo aquí en México? Cuando vamos a hablar de tiempo, ¿cuánto proyecta el rube? ¿Quién decía? ¿Es un espectáculo de calidad familiar? Bueno, originalmente inició aquí en México el circo atalle de hermanos, hace 134 años, en Mazatlán, Sinaloa, si no estoy... Sí, ¿no? En 1888. En Mazatlán, Sinaloa, y luego se mudó a la Ciudad de México, y bueno, mucho tiempo estuvo su sede ahí, junto a la Metro Villa de Cortés, ahora es más incinerante, los espectáculos de teatro hemos estado viajando durante el interior de la República, y pretendemos que continúe mínimo hasta los 200 años. No sabemos si nos vamos a hacer todavía nosotros, pero estamos haciendo nuestra semilla para que continúe. Es el que mientras haya niños siempre existirá el circo. El circo será eterno, porque aquí es donde se hacen realidad los sueños. Estamos muy contentos de que el payaso, que es el único acto que no puede faltar en el circo, sea tomado en cuenta, que sea dignificado, que lo hagamos con técnica, con una historia que contar, sobre todo el eje rector del payaso, que es la risa, la comedia. Eso es nuestro quehacer, es lo que ensayamos, nuestro motivo, lo que nos lleva a divertir, a hacer reír, a fabricar sonrisas, en estos momentos en los que hace tanta falta acariciar el corazón, hacer catarsis. Bueno, la verdad es un honor estar en este espectáculo, en donde por primera vez en la historia de los 134 años, los señores Atay deciden, en especial Alfredo, deciden darle la luminaria, como personaje principal del espectáculo, a los payasos, y Juan Torres obviamente. Entonces, es un honor para nosotros, ser parte de esta primera vez, que la Atay va a dar este espacio a nosotros. Entonces, es una gran responsabilidad, que obviamente estamos trabajando en ello, para que toda la gente que venga a vernos, se divierta muchísimo, y que obviamente, al igual que lo que pasó en galas de invierno, esto se llene, porque la verdad tuvimos un éxito brutal, en el pasado diciembre y en enero, que nos fue increíblemente bien. esperemos que se repita, y que ojalá ustedes nos puedan ayudar a impulsar, que todo lo que se van a ver acá, es de una calidad enorme, y que en su mayoría es 100% mexicano. Muchas gracias. ¿Podrían repetir las fechas? Así es. Estrenamos mañana, 31 de marzo, hasta el día 16 de abril. No se trabaja los lunes, el lunes no se trabaja, y tenemos de martes a miércoles, una función a las 7.30 de la noche, viernes, sábados y domingos, dos funciones, 5 y 7.30 de la noche. Yo no sé si brevemente, en la estudiante, cada uno recién, su reto principal, para la verdad, y cómo es que surgió la idea de la educación. Bueno, brevemente, pero brevemente. A ver, es caro, nuestra coreografía. Gracias,